Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga más, le damos gracias a Dios por esta oportunidad y a nuestro patrón, los saludamos en el amor de Cristo a los que estamos aquí y a los que están viéndonos por las redes, le damos gracias Señor por este día que no ha permitido llegar a su casa, a su casa de oración, gloria al Señor Jesús, vamos a hacer una oración para comenzar este culto para la gloria y la honra de Dios, aleluya, gloria a Dios, Padre en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este día, te damos a ti la gloria y la honra porque solamente a ti te pertenece Señor, Espíritu de Dios, gracias, te damos gracias por levantarnos, por darnos la fuerza para llegar hasta aquí este lugar, nos hemos reunido para darte el culto, para darte gracias por este día Señor, mire este día que vas a comenzar la gente haciendo fiesta para el mundo y mucho celebrando este día, te pedimos que tú seas ayudándolo a cada uno, la persona que están, Dios mío en celebración, ayúdalo, cuídalo y protégelo, que a ninguno le suceda nada y que te pongan a ti en el hogar, bendice cada uno de esos alimentos, esas manos, úngelas para que cuando esa comida salga de cada una de esas personas sea ungida para ti, para tu gloria, mira lo que vamos a ser en este lugar, te pedimos que tú seas tomando el dominio y control de todo lo que se va a hacer aquí para gloria y honra tuya Señor, gracias te damos Padre Santo porque sabemos y creemos que tú estás aquí con nosotros y que tú nos vas a dar la fuerza y la fe para nosotros continuar llevando tu palabra cada día, que estas palabras salgan con gracia y con gloria, que todo el que la escuche y oiga todo lo que se va a hacer aquí Señor sea para tu gloria y sean tocado por tu Espíritu Santo Señor y sean libres y salvos para ti, para tu gloria y para tu honra, gracias te damos Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús, creyendo que tú harás más de lo que te hemos pedido, amén, amén, la gloria y la honra son tuyas, estamos y reprendemos toda fuerza del enemigo que se levante en contra de nosotros para que esta palabra fluya como Dios fluya, estamos al hombre fuerte de la comunidad, lo reprendemos y le echamos fuera de este territorio con la autoridad que tú nos has dado para gloria y honra de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra que está aquí en Proverbio, Proverbio 31, le damos gracias al Señor, quiero hablar un poquito sobre que una hermana fue y me regaló esta camisa, esta blusa y me dijo tenga hermana para que vaya con ella a la iglesia, gloria a Dios y yo le dije sí hermana para predicar la palabra del Señor, entonces la uní con esta otra blusa que es de la iglesia del lado, gloria al Señor Jesús y entonces aquí tengo la palabra que la tengo aquí printeada en la blusa que es de Proverbio, Proverbio 31 10 de la mujer virtuosa, esas mujeres tenemos que ser nosotros en este día para preparar su alimento para en los hogares donde nosotros vamos a estar, donde cada uno Dios nos lleva en el día de hoy, gloria al Señor Jesús, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gracias porque el Señor es que nos prepara y nos lleva a los lugares para que nosotros llevemos su palabra y nos da la unción de su Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios Santo, eres el Señor Jesús. Dice así, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbio 31 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias, le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y vino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave del mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza su lomo y esfuerza su brazo. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a las huecas. Alarga su mano al pobre y entiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está metida de ropa doble. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura. Es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaban. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por ella. Padre, en nombre Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que ella haga el efecto para lo cual serán enviadas, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estas palabras son tuyas y son vivas y eficazes. Y yo sé que van a ser mucho para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cantar esta alabanza. Hola, Señor Jesús. Para el nombre de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé por el momento que te estás pasando. Gracias, Señor. Y quiero decirte que Dios tiene un milagro para ti. Amén. En tu momento de tormenta, en tu momento de dificultad, puedes decir. Guárdame en tus preciosas alas, cúfreme en tus divinos brazos. Aleluya. Cuando se levanta el mar y los vientos soplen, me cobijaré contigo por encima de la tormenta. Padre, tú eres rey, tú permaneces en el diluvio y yo estaré quieta y sabré que tú eres Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Descansa mi alma en Cristo solamente. Conoceré su poder en quietud y confianza. Y cuando se levanta el mar y los vientos soplen, me cobijaré contigo, aleluya, por encima de la tormenta. Y padre, tú eres rey, tú permaneces en el diluvio y yo estaré quieta y sabré que tú eres Dios. Dios, aleluya, cuando se levanta el mar y los vientos soplen, yo me cobijaré contigo por encima de la tormenta. Y padre, tú eres rey, tú permaneces en el diluvio y yo estaré quieta y sabré que tú eres Dios. Aleluya. Aunque se levanten el mar y los vientos soplen, yo me cobijaré contigo por encima de la tormenta. Y padre, tú eres rey, tú permaneces en el diluvio y yo estaré quieta y sabré que tú eres Dios. Por encima de la tormenta, aleluya, amén, gloria a Dios, eso es, aleluya, gloria a Dios, nos levantaremos por encima de la tormenta. Cuando se levanta el mar, nos levantaremos porque ahí es que Dios nos quiere, aleluya, gloria a Dios, santo eres Señor. Nuestras almas te alaban y te bendicen Jesús, te damos gracia, gracias Señor, aleluya. Gracias Señor, toda gloria y toda honra son para ti, padre santo. Te alabamos y te bendecimos Señor, gracias porque tú permaneces en el diluvio y aleluya. Vamos a cantar ahora el coro de Iba Jesús caminando para la gloria y la honra del Señor. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Pedro le dijo voy, Jesús le dijo ven, Pedro le dijo voy, Jesús le dijo ven. Mientras Pedro caminaba, la luna le visitó, mientras Pedro caminaba, la luna le visitó. Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. ¿Qué le dijo? Sálvame maestro, sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas. Estás aquí, aquí caminando, estás aquí, aquí caminando. Y estás a tu lado, y estás a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está caminando. Y estás a tu lado, y estás a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando, aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, estás aquí, aquí caminando, estás aquí, aquí caminando. Hoy está a tu lado, hoy está a mi lado, lo siento tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está caminando, amén. Aleluya, aquí está Jesús, aquí está caminando, gracias Señor por tu salvación, gracias, porque te podemos decir de vencer hasta aquí tú nos has ayudado Señor. Te damos gracias Padre, gracias, por tus ángeles que están aquí con nosotros, por tu presencia que vive y habita en cada uno de nosotros Señor. ¿Qué sería de nosotros si tú no nos hubieras salvado? ¿Dónde estaríamos hoy? Aleluya, gloria a tu nombre Padre. Gracias Señor, porque hay una unción en este lugar fluyendo. Tu presencia se puede sentir, aleluya, gloria al Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos Padre. Te damos gracias, gracias Señor, aleluya, gloria, gloria, gloria a tu nombre Padre, gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor, aleluya. Vamos a cantar un poco, algo está cayendo aquí, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, santo eres Señor, te adoramos Padre, aleluya, gloria y bendecimos tu nombre Señor. Algo está, aleluya, algo está cayendo aquí, aleluya. Aleluya, es tan fuerte sobre mí, aleluya, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré, aleluya. Aleluya, algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí, y es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré, aleluya. Aleluya, está cayendo aquí, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, aleluya. Aleluya, está cayendo aquí, aleluya. Su gloria, su gloria está aquí, su gloria está aquí, aleluya. Aleluya, su gloria está aquí, su gloria está aquí, gracias Señor, porque tu gloria está aquí, Padre. Gracias, Padre, por tu gloria, gloríficate Señor, a través de las redes, aquí en nosotros, Señor. Cada persona que tenga una necesidad, sé tú, supliéndola, Dios mío, en estos tiempos, Padre Santo. Ayúdalo, que cuando este día pase, nosotros seamos, Dios mío, Señor amado, certificando de todo lo que tú hiciste en cada uno de los hogares que se van a visitar, y que se van a hacer estas celebraciones para ti, para tu gloria. Así como tú estás fluyendo, fluye a través de cada hogar y cada comida que esa mujer virtuosa va a preparar en su casa. Gracias, Señor, toda gloria y toda honra de tuyo, Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias, Señor, por tu amor con nosotros, por tu caricia. Gracias por tu fuego, Señor, la gloria y la honra son tuyas, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Hasta aquí mi parte, que Dios lo bendiga en nuestro pastor con nosotros. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, que hermana María se va preparando para que esté tomando la próxima participación. Dios les continúe bendiciendo a todos. Les saludamos en el amor de Cristo en esta mañana del Señor. Saludamos a los que nos acompañan a través de las redes sociales. Alabado sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo, que Dios les bendiga en gran manera. No se muevan, manténganse en sintonía, ya que tenemos una palabra del Señor para ustedes en el día de nuestra hermana María. Esté pasando por acá y esté cantando así lo que el Señor haya puesto en su corazón, sea coro, un cántico, un alabanza, un testimonio o todas las anteriores. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Cuando se levante el mar y los vientos soplen. Nos cobijaremos con la presencia de Dios por encima de la tormenta. Aleluya. Su gloria, su presencia están aquí. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios. Aleluya. Poderoso, el nombre del Señor. Samaya, sojama. Gracias, Señor. Aleluya. Poderoso, Dios santo, santo, santo. Gloria a Dios, santo es el Señor. Poderoso, poderoso, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor, Dios santo, santo. Gloria a Dios, santo, santo. Señor, Dios santo. Señor, bendiga a Dios. Santo, Dios santo. Mi alma lo alaba. Señor, bendiga a Dios. Gloria al Señor, santo Dios. Engrandece mi vida, Padre mío y Dios mío. Él es santo, Dios santo. Mi alma lo alaba. Lo engrandece, Señor Jesús. Jesús, oh, Dios mío, yo te doy gracias porque dice tu palabra. Yo me acosté y dormí, desperté porque tú me sustentabas con la diestra de tu justicia. Yo no sabía que iba a estar aquí esta mañana, pero Dios sí lo sabía. Porque Él dice tu palabra, que Él le da fuerza, que no tiene ninguna. Y las rodillas paralizadas, Él la levanta, la unge y le dio fuerza como la que le dio al búfano, ¿sí? Él le da fuerza a cada persona que está en las redes sociales, que tiene sus oídos atentos y sus ojos para escuchar palabras de Dios en esta mañana. Que no te quita el gozo, nada de este mundo, porque este mundo pasa. Dice que las cosas de este mundo son pasajeras. Las de Cristo permanecerán para siempre. El apóstol Pablo dijo que todo lo tenía aquí abajo por basura. Que no te quita el gozo la casa, el carro, la mujer, el esposo, el hijo, la hija, lo que sea. No te quita el gozo, sino que mire a Cristo, sin doblar la cabeza para ningún lado, como la gringo la que le ponen a los caballos. Para que no puedan mirar para ningún lado, sino para que lleguemos y es pronto que nos vamos al soberano, a la soberana gentricia de allá arriba. Yo me pongo a contemplar en la casa allá donde he recibido. Yo me pongo a contemplar. Dios mío, pero si dices que lo que ojo no ha visto, ni ha subido al corazón del hombre. Es lo que tú tienes preparado para ti. ¿Y qué será tan bueno, Dios mío, que eso que tú tienes? Yo no me lo quiero perder, Señor. Aunque no me ponga corona, pero escribe mi nombre, ella arriba. Que esté escrito para que yo pueda ser arrebatada como un torpedo allá en el reino de los cielos. Así también, prepárate, hermano. Prepárate, hermana, niño y todo. Prepárense. Estas son palabras para darle a sus hijos. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Que la enfermedad no te quita el gozo. Que nada te quita el gozo. Te tumba el gozo de la salvación. Porque eso fue un precio grande que Él pagó. Santo tú eres, de la que tú. Cantar ese coro que dice Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Por un minuto en tu presencia Por un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría Todo daría No me importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder De tu poder Hambre que duele Que debilita Me desespera Por ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Te aprendo Satanás Tengo hambre de ti Señor, un minuto en tu presencia, en un instante de tu amor, en un deseo de su gloria, en un minuto nada más, todo daría, no me empacaría. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Oh, gloria a Dios. Señor, baja el expediente, la de eso que hay arriba, rápido. Señor, alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Habla de, me estaba bajando, no te reprendan, en el nombre de Jesús. Me estaba bajando lo que Dios tuvo que pasar para ganarse su salvación. Tú lo has pasado, yo no lo he pasado. Dios sabe si te tendrán que pasar por ese proceso. Le quitó los animales. Le quitó los hijos. Le quitó todas las cosas. Y aún mantiene, le dijo la mujer, tu integridad. Tú lo mantienes, tu integridad, con ese Dios que te ha hecho todo esto. No sabías que tú la ibas a mantener. Maldese a Dios. Y muere. No importa lo que venga. La tribulación, el angustia, las enfermedades. Cielo de Dios y Cielo de Dios, prepárate. Este año no viene fácil. No hay muchas persecuciones para que vayan para irse al cielo. Para que se vayan a sentar en esa mesa que estaban preparadas ya. Es una mesa preparada, clara, con sillas, cubiertos, con todo de oro. Dicen que vamos a caminar por calle de oro y medio de cristal. Aquí tú lo has hecho. Tú no lo has hecho. Yo no lo he hecho. Yo no he podido llegar a ese experimento. Pero ese no es oro de ese que se pone prieto ni hay que lavarlo. Ese está lavado con la sangre de cordero. Hermano, esa fue una prueba fuerte que le llegó a Job. Y dice, yo creo que la vida, o mi papá decía cuando estaba vivo, que hice revojado en la ceniza de la llaga tan grande que tenía en el cuerpo. Y como quiere, mantenía esa integridad. No me dejes fallarte, Señor. En el último superio de mi vida diré que tú eres bueno. Y que tú eres real, Señor. Oh, Señor Jesús. Gracias, 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 gracias. Alguien necesitaba esta palabra. El Señor, el Señor se la envió a alguien. Y a mí también. Yo la hago mía. Todavía no hay nada. Todavía estamos bien. Tenemos comida. Dios le nos faltó. Pero que la comida no te quite el gozo. Que el vecino, que la vecina, que allí, que acá, no te tumba el gozo. No te lo pague el gozo de la salvación. Fue un precio grande que pagó. Fueron 39 que le dieron en su cuerpo. Y la corona de espinas y la sangre salía allá. Oh, mi rey Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta de nosotros cuando estaba cantando. Mi sobrino. La primera estrofa de la canción. Mi hermano siempre me dice. Cántamelo, María, la hinoa. Que yo le pedí la ortografía a Samuelito. A mi sobrino también, hace años. Y yo lo voy a volver y a repetir. Júreme con tus preciosas alas. Abrázame. Yo cerca quiero estar. Y aunque se levanten más. Y los vientos fuertes rujan. Yo me cobijaré contigo encima de la tormenta. Yo me cobijaré contigo así, mi ser Señor. Júreme con tus preciosas alas. Abrázame. Yo cerca quiero estar. Y aunque se levanten más. Y aunque se levanten más. Y los vientos fuertes rujan. Yo me cobijaré contigo encima de la tormenta. Yo me cobijaré contigo así, mi ser Señor. Y yo me cobijaré contigo así, mi ser Señor. Y yo me cobijaré contigo así, mi ser Señor. Mi corazón se exprimió cuando Jacqueline estaba cantando esa canción. Y salieron las lágrimas. Yo me cobijaré con el Señor. Aunque venga la tormenta. Hermano, aunque venga la tormenta. Cobíjate con Él. Que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Ella dice la palabra del Señor. La santa palabra. La santa Biblia dice. Que Él estaría contigo y conmigo todos los días. Yo digo contigo y conmigo. Pero ella dice. Él estaría conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. La santa Biblia es que abúscate la tuya. Allá en tu casa, donde sea. Cuando esté almorzando. Cuando vaya a cenar. Cuando vaya a desayunar. A la tuya. A la tuya. Que es real. Dios es real. Tú lo puedes palpar. Esto está que no le cabe ángel. El querubín es cángel. Ellos permanecen callados. El padre le dice. Silencio. Que están mis hijos cantando allá abajo. Allá abajo en la tierra. Mis pueblos que viene a buscar. Y no está ahí, Dios. Que no te coja dormiendo. Que no te agarres fuera de base. Haciendo cosas que a él no le agradan. Le digo eso. Te doy un consejo en esta mañana. Bendito. Es un abrir y cerrar de ojos. Que acontecerá ese evento. Es un abrir y cerrar de ojos. Cierra los. Ábrelo y cierra los. Para que tú veas. La República Dominicana la está jamaquiando el Señor. Él la está jamaquiando. Le está haciendo. Le está dando sus toquecitos. Paso a paso. Y dándole y break. Dándole un break. Alabado sea Cristo para siempre. Santo Dios. Como un relámpago. Como un relámpago. Así será la venida del Señor. Como un relámpago. Como un relámpago. Así será la venida del Señor. Mira tu pueblo. Que clamando está. Y déjate sentir. Espíritu de Dios. Mira tu pueblo. Que clamando está. Y déjate sentir. Oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios. Pero déjate sentir. El Espíritu de Dios. Como un relámpago. Como un relámpago. Así será la venida del Señor. Como un relámpago. Como un relámpago. Así será la venida del Señor. Mira tu pueblo. Que clamando está. Déjate sentir. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Mira tu pueblo. Que clamando está. Y déjate sentir. Oh Espíritu de Dios. Quiero déjate sentir. El Espíritu de Dios. Quiero déjate sentir. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Quiero déjate sentir. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Quiero déjate sentir. Consacúrela. Tú mismo. Tú mismo. Úngete. Órate tú misma. Depende de Dios y de ti. Que tú lo hagas. No te atenga a este y a otro. Y dile, ore pues mi hermano. Pórenlo tú mismo. Hazlo tú misma. Que Él se da la victoria. Él te la entrega. Y Él lo dijo. Que estaría contigo y conmigo. Todos los días de nuestra vida. Caipita y mundo. Y para adelante que vamos. Gracias Señor Dios. Gracias Jesús. Gracias Padre Celestial. Gracias Señor. Yo no iba a hacer nada. Dije. Gracias a mi pastor. Que no puedo hacer nada. Porque estoy sin fuerza. Pero mi Biblia dice que le da fuerza. Es que no tiene ninguna. No Señor. Gracias Jesús. Porque pude venir a tu casa. Pude cantar. Pude soltar. Lo que nos están viendo. Que como ven fuerza. Fuerza. Pídanle a Dios. De la que les di al búfano. No se dejen llevar. Desde estas navidades. De un traguito. No hay un vinito. Y una sidra. Y una esto. Y una el otro. No, no. La glotonería no es de Dios tampoco. Nada de eso. Y abomina todo eso. Y dice que estarían bebiendo. Y ambos en casamiento. Y ahí. ¡Pah! Esa lámpara explotó. ¡Gloria a Dios! ¡Uh! Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. ¡Oh! Santo, 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 santo. Sí, Señor. Dice que estarían dos en un molino. Dos. Van a estar moliendo. Porque uno se va a cansar. Y sería yo. Moliendo en el molino. O sea, moliendo, 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 moliendo. Y uno será tomado. Uno que va a ser levantado. Y otro será dejado. Estarían dos en una cama. Uno sería levantado. Y otro se quedaría ahí doymiendo. Ah, pues llegó el rato. Y el rato se fue hace rato. ¡Ale rato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale rato que estamos en el paraíso! Allá no va a haber ni diabetes, ni presión alta. Ni goidura, ni esta, ni el otro, ni vejez. Allá todo va a ser igual. Dicen que Abraham tiene 25 años nada más. ¡Ay, padre Abraham! El padre de la fe. Dios te bendiga en esta mañana. Dios te guarde. Y que estas palabras que hayan quedado. Como un bálsamo incendido en tu corazón. Y quien prosigue con nosotros, nuestro patrón. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Gloria al Señor! Dios te bendiga en nuestra hermana María. Que Dios la bendiga más. ¡Gloria al Señor! En esta misma comunión vamos a tomar un momento para hablar con las peticiones. Permítanme, gloria al Señor, tomarla rápidamente acá. No podemos dejar ni hacerlo. ¡Gloria al Señor! Ya que hemos recibido testimonios de lo que Dios ha hecho por la fe. Tanto a las que han sido depositadas en la caja, que era siempre, como a las que hemos recibido a través de las redes sociales. Estamos orando por su petición en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora ponemos nuestras manos sobre todas las peticiones que han sido depositadas en esta caja de peticiones, las que nos han sido presentadas en las redes sociales, las que han sido, Señor, enviadas en privado, en los secretos, tanto delante de ti como las que hemos recibido, las peticiones de oración que hemos recibido en esta hora las presentamos ante tu presencia. Pídate que seas tú obrando, Dios Todopoderoso, Shammaya, Soha, rompiendo las cadenas y contestándolas conforme a tu tiempo y a tu voluntad. Extiende tu mano de poder. Sana a los que están enfermos. Liberta a los que están cautivos. Reconcila a los que están apartados. Descarriando de tu camino. Lejos de ti que vuelvan a tu presencia. Aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuego de Dios, toca, visita los corazones, visita cada hogar. Aleluya, tú conoces, Señor, cada petición. Dios Todopoderoso que está delante de ti, Dios amado, aleluya, en Babashayama, si no hubiera habido Mar Rojo, no hubiera habido un testimonio de que tú abriste el Mar Rojo. Si las aguas del río de Jordán no hubieran estado en medio, no tuviéramos un testimonio de que tú pusiste tu mano y ya tuviste las aguas del Jordán para que el pueblo pasara en seco. Aleluya. Y en esta hora creemos que cada petición, cada batalla, cada lucha, sea la que sea por la que los hermanos y toda la familia de la fe esté luchando, tú la estás permitiendo para que tengamos un testimonio de la victoria. Obra en nuestras finanzas, obra en nuestra salud, obra en cada una de nuestras vidas, en cada área. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a invitar a mi madrina, si puede, para que me acompañen a dar una alabanza antes de entrar en el mensaje profético que tenemos para el día de hoy. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. 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 Maravilloso Salvador. Aleluya. Vive tu nombre, Señor. Tus nombres vive. Gracias, Padre. Que grandece mi vida tu nombre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Te adoramos. Que bendito sea tu nombre, Jesús Santo. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No nos cansemos de alabarlo al que murió por nosotros en la cruz para salvarnos. Su sacrificio. Aleluya. Gloria a Dios. Para que nosotros tuviéramos vida. Gracias, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí, tú llevas mi vida a una sola verdad. Y cuando me miras, nada puedo ocultar, y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé, sé que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Aleluya. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, y que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, todo lo sabes, todo lo sabes de mí. Cuando miras, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí, aleluya. Tú llevas mi vida a una sola verdad, y cuando me miras, yo nada puedo ocultar, aleluya. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, aleluya. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada apuesta en mí, me llena de tu paz, aleluya. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, aleluya. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada apuesta en mí, me llena de tu paz. Si que es tu mirada apuesta en mí, me llena de tu paz, aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Él vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya, aleluya, aleluya. Su poder y función está con nosotros, hermano, gracias, gracias, gracias porque tú eres el que nos da la fuerza, Señor. Tú eres, Dios mío, Señor, el que nos prepara cada uno para tu venida, Señor. Gracias a Dios y la honra son para ti, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora vamos a nuestra Biblia en Lucas capítulo 17. Gracias, Señor, primeramente. Luego, la madre ya quería acompañarme. Gloria al Señor para adorar al Señor. Lucas capítulo 17, alabándose al Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te bendecimos. Lucas capítulo 17. Nuevo Testamento, gloria al Señor. Aleluya. Evangelio según Lucas capítulo 17. Poderoso el Señor. Te adoramos, Dios. Lucas capítulo 17. Poderoso Dios. Aleluya. Santo, santo y poderoso. Te adoramos, te adoramos, Jesús. Aleluya. Lucas capítulo 17, versículo 26. Poderoso el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Lucas 17, 26. La palabra del Señor se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque, gloria al Señor, dice, dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Padre, te damos gracias por tu gracia, amor, misericordia. Gracias por tu palabra que ha sido leída. Ayúdanos, Señor, que nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales sean abiertos. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que no sea yo, sino que sea tu presencia, Dios, utilizándome, usándome con poder y gloria. Háblanos de forma poderosa y especial. Atamos, reprendemos, echamos fuera todo espíritu de confusión, de engaño, de mentira. Abre, Dios, los ojos de nuestro entendimiento para ver las verdades que se están cumpliendo frente a nuestros ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, pueden sentarse. El tema del mensaje de hoy es alerta profética. Primera parte o parte 1. Gloria al Señor. El sábado pasado, no ayer, sino el sábado anterior. Gloria al Señor. Aleluya. Estuve acá en el templo orando por la gracia del Señor y Dios me dio este mensaje. Y ya para el día de hoy estaba pensando. Gloria al Señor. Señor, si era el mensaje apropiado o no, debido a que estamos, pues, en Nochebuena, Víspera, Navidad. Gloria al Señor. Y Dios me sentía esa inquietud en mi corazón, que Dios me indicaba que este era el mensaje. Y yo dije, Señor, pero estamos en Navidad. No se supone que yo dé un mensaje. Gloria al Señor. En el que le ayude a la gente a sentirse bien con el compartir en familia, una reflexión y se va cada quien para su casa. Pero sentía esa inquietud. Gloria al Señor. Y solamente pude decir que mientras hablaba con Dios sobre este tema, él me ministró a mi corazón. Cuando yo le dije a él que estábamos en Navidad, escuché una voz que me dijo, estamos. Y lo dejé ahí. Alabado sea el Señor. Voy a hablar sobre eso un poquito más adelante. Cuando fui a buscar a la hermana María en el día de hoy, gloria al Señor, una de las primeras palabras que me habló fue que como en el tiempo de no estaban comiendo, bebiendo, y que más era lo que decía, me preguntó. Y dije, gracias, Señor, sigue bendiciéndola y sigue utilizándola. Porque ella no sabía aún el mensaje que Dios me había dado del sábado pasado, ni la batalla que tenía sobre traerlo hoy, pero creemos que va a ser de gran bendición. Alabado sea el nombre de Jesús. Y con el estamos que escuché en mi mente, entendí que, gloria al Señor, aunque culturalmente, socialmente, y globalmente, podría decir, hay una celebración navideña, poderoso el Señor, Dios está más interesado o preocupado u ocupado, gloria al Señor, en otro asunto espiritual que es de más importancia. Y sobre este tema vamos a hablar hoy, lo dividí en dos partes el mensaje, lo tuvimos que dividir en dos partes porque es tanto que en una sola no va a dar o tomaría demasiado tiempo para cubrirlo quizás todo en un solo día. Pero vamos a hablar lo inicial, lo necesario para hoy. Nos dice la Biblia que en el tiempo de Noé, alabado sea el Señor, la gente comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Gloria al Señor. Y que ellos no entendieron el mensaje que Noé les predicó hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Esto no era lo único que sucedía en el tiempo de Noé. Cuando vamos a Génesis capítulo 5, si recuerdo haberla leído en un libro, y que él nunca le había prestado atención, y muchas personas, al igual que yo, no le han prestado atención. Y era que en el tiempo de Noé la tierra estaba llena de violencia, alabado sea el Señor. Y notamos que esa violencia, poderoso el Señor, está presente, alabado sea el Señor, en este tiempo más que antes, más que nunca. Porque la palabra como indica que es una similitud, hace una comparación, dejándonos saber que el tiempo es semejante, no exactamente igual, pero sí que hay una similitud que es semejante a como iba a estar, a como estaba en aquel tiempo, solo que en este tiempo está mucho peor. Alabado sea el Señor. Vemos como va el crecimiento, lo que le llaman deporte o entretenimiento, que cada vez están más cargados de violencia. Las personas quieren ver sangre, alabado sea el Señor. Quieren ver dos seres humanos golpeándose y pagan dinero por esto. Hacen apuestas, alabado sea el Señor, porque estamos como en el tiempo de Noé. Comían y bebían indica, gloria al Señor, no es que sea pecado que usted coma y beba, pero indica que había un desenfreno, gloria al Señor, por la comida. Estaban en lo que la Biblia le llama en Romanos 13, glotonería. Y nos dice la Biblia que no andemos en glotonería, en Romanos 13, 11, 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor, glotonería bíblicamente sí es pecado. Y es una de las señales para el último tiempo que tenemos que estar pegando y oración para que estos espíritus malignos que ponen a la gente a comer desmedidamente no nos agarren a nosotros y nos lleven a afectar nuestra propia salud. Y gloria al Señor y a alejarnos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, porque es un espíritu que se mete en el corazón. Dice que los corazones se iban a cargar a llenar de glotonería, donde el corazón no piensa más que en la comida. No hay espacio para las cosas espirituales, porque todo está enfocado en lo natural. Lo segundo es que dice que se casaban y se daban en casamiento. Lo del Señor. Que desde un punto de vista literal, el casarse no es pecado, al contrario, no casarse es fornicación. Así que bíblicamente el casarse es el orden bíblico. Y dar en casamiento, un padre tenía a su hija que no se había casado, y pues la daba en casamiento. Pero esto lo que indica es un desenfreno sexual, que solamente las personas van a estar pensando en eso. Noten bien que en las bodas, una de las cosas principales por la cual la gente va, es por la comida también. Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay muchas personas que piensan que están ahí por hacerle compañía a los novios y todo eso. No, yo lo que estoy pensando es ir comida, y en salir luego a bochichar, a murmurar de cómo fue vestida la persona, de que la comida estuvo de X o Y forma, de que no dieron suficiente comida, o sucesivamente. Pero el detalle está en que habla de un enfoque hacia lo de aquí de la tierra que es pasajero. Y ellos no entendieron el mensaje hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y esto nos deja ver que en esta misma forma se encuentra la humanidad en la actualidad. Gloria al nombre del Señor. Donde se le puede invitar a cualquier sitio de comida, cristianos y no cristianos, y van a estar bien dispuestos a ir a ese lugar a comer. Alabado sea el Señor. En cambio, cuando se le habla de un ayuno, de un retiro, de cosas espirituales, de un culto, sacan el wiper rapidito y dicen que no. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso Dios. Aleluya. Pero Dios nos llama en este día a que despertemos de la sequedad espiritual y que entendamos el tiempo en el que estamos viviendo. Donde su venida se acerca cada vez más y nos está dando días de gracia. Nos dice así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían. Y hablaba con un ministro sobre este tema el sábado. Según Dios me trajo la revelación. Poderoso Señor. Que hay una diferencia en cuanto a Lot. Se nos dice Lot, pero nos está hablando Sodoma y Gomorra. Comían, bebían. Y aquí no especifica que se casaban y se daban en casamiento. Sino que dice compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Alabado sea el Señor. Note bien que en Sodoma había, se había desarrollado una prosperidad material. Pero en gloria a Dios, donde el enfoque de ellos se había tornado todo hacia lo material. Y no solamente eso, sino que, gloria al Señor, hay algo que usualmente no se habla, pero vamos a ir al libro de Ezequiel para verlo, ya que el pecado sodomita, de homosexualismo, lesbianismo, de estar personas con, con personas de su mismo sexo, gloria al Señor, fue parte fundamental y principal en la destrucción de la ciudad, ya que bíblicamente no es el plan perfecto de Dios, un pecado contra natura, alabado sea el Señor. Pero esta no fue la única causa. Si va ligada a la causa de la destrucción, pero vamos a ir al libro de Ezequiel, en el cual hemos estado incursionándonos, leyendo y escuchando, gloria al Señor en estos últimos días. Alabado sea el Señor en Ezequiel, poderoso es el nombre del Señor, aleluya, gloria al nombre de Jesús, que adoramos Dios. La Biblia nos habla, Ezequiel 16, gracias Señor, versículo 48, dice, Ezequiel 16, 48, Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas, no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Es aquí que, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, de abundancia, de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido, y del menesteroso. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí, hay mucho más, pero con esto es suficiente. No sé bien que nos dice que, número uno, Sodoma tenía soberbia, se pusieron orgullosos, con todo y que recibieron prosperidad material, lo que hicieron fue ponerse orgullosos, no darle la gloria a Dios, que les permitió plantar, edificar y desarrollar muchas riquezas. Dice que tuvieron saciedad de pan, comieron bastante, y abundancia de ociosidad, con el Señor. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido, y del menesteroso. Alabado es el nombre de Jesús. Así que vemos, cómo reciben prosperidad, se dedicaron a abundancia de pan, que nos está hablando, lo mismo, que estaban comiendo muchísimo, y ociosidad, que se dedicaron, a la vagancia, pero a la vagancia, más que un sentido físico, porque plantaban, edificaban, ya habían hecho, estaban descuidados espiritualmente, no les interesaban las cosas espirituales, se llenaron de orgullo, alabados del Señor, y no fortalecieron la mano del afligido, ni del menesteroso, de la prosperidad material, que recibieron, la abundancia, no tenían, o no se preocupaban, en darle, a aquellos que necesitaban. Nos dice también, aleluya, que ellos no entendieron tampoco, el mensaje, hasta, el día que llovió, fuego del cielo, y azufre, y los destruyó a todos, nos habla de dos tipos de juicios, uno fue por inundación de agua, y el otro fue, por fuego, sabemos que en segunda de Pedro, capítulo 3, nos dice, que en el tiempo de Noé, la tierra fue destruida por agua, que en el tiempo de nosotros, lo que viene, es fuego para purificación, destrucción completa, y purificación de la tierra, alabados del Señor, para que luego, venga la palabra del Señor, y se cumpla, que dice que va a haber cielo nuevo, y tierra nueva, poderoso el Señor, pero, quiero cerrar, esta, parte del mensaje de hoy, gloria del Señor, con lo siguiente, alabados del Señor, en aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no decide tomarlo, si el que en el campo, así mismo no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot, porque Jesús nos dice, que nos acordemos de la mujer de Lot, quien era Lot, que pasó con la mujer de él, los que conocemos la historia, si no la conoce, vayas en el 19, y lealas, que cuando Dios le habló a Abraham, desde el capítulo, los capítulos anteriores, o el capítulo anterior, le hubo una conversación, entre Dios y Abraham, y le, y Dios le dice a Abraham, que era su amigo, que había decidido destruir su domingo morra, y Abraham le dice a Dios, que si habían 50 ajustos, que no lo hicieran, y no habían 50 ajustos, siguió bajando, le dijo que se habían 40, que no lo hicieran, se habían 30, se habían 20, tampoco, al final le terminó diciendo, que no se molestara con él, que se habían 10 por lo menos, que no lo hicieran, y sabemos que a fin de cuentas, no había ninguna de esa cantidad, ya, que la Biblia nos dice, de quien único se menciona, en el Nuevo Testamento, que le llama justo, era Lot, y con todo y eso, tenía sus problemitas, alabándose al Señor, pero, la Biblia le llama justo, porque dice que, día tras día, afligía su alma, al ver la nefanda, conducta, con la que actuaba la gente, de su domingo morra, alabándose al Señor, era tan profunda la maldad, que cuando llegan los ángeles, con apariencia humana, poderoso el Señor, los hombres de Sodoma y Gomorra, quisieron, conocerlos, o sea, en otras palabras, violarlos, alabándose al Señor, y esto nos deja saber, que tan fuerte, era la maldad, que operaba, en ellos, hubo, juicio, ya que los ángeles, levantaron la mano, y los dejaron ciegos, no pudieron encontrar la puerta, le hablan a Lot, a su esposa, a las dos, a las hijas de Lot, a las dos hijas de Lot, eran cuatro, para que salieran, las dos hijas, después de salir, emborracharon al papá, y se acostaron con él, así que, no eran justas, y la esposa, vamos a hablar de ella ya mismo, antes de, pero no sin antes mencionar, que a los, a los yernos, Lot les dijo el mensaje, y dijo que parecía que se burlaba, o sea, que ellos pensaban que él estaba bromeando, como que eso era un chiste, lo cual me deja, a mí siempre, una pregunta en la mente, ¿por qué ellos habrán pensado, que Lot estaba haciendo un chiste? Cuando se habla de estos temas, hay personas que piensan, que, que esto es un chiste, y esto no es un chiste, alabándose al Señor, yo no soy, un comediante, un entretenedor, soy predicador, por la gracia de Dios, y lo que estamos hablando, es algo para que despertemos espiritualmente, y nos conectemos con el Señor, no es un chiste, cuando la persona, cuando las personas, personas que son comediantes, que si se dedican a hacer chistes, cuando están hablando algo en serio, o en realidad, tienen que aclarar a la gente, esto no es un chiste, no es una broma, porque como ya están acostumbrados, a fluir en ese nivel, de continuamente, de bromear con casi todo, pueden decir algo, que sea cierto, y la gente puede terminar pensando, que ellos están bromeando, y deben de aclarar, que no están bromeando, me pregunto yo, si este sería el caso del otro, que siendo una persona, temeroso de Dios, se había dedicado, a estar haciendo chistes, alabándose al Señor, de manera tal, que cuando él habló, a los yernos, ellos pensaron, este suegro, siempre está haciendo chistes, oye ahora, oye ahora, con el nuevo chiste que salió, que salgamos de la ciudad, porque va a venir fuego y azufre, a destruirlo todo, alabándose al Señor, parece increíble, pero no es un chiste, no es una broma, no es un invento, del pastor, es la palabra de Dios, y como a Dios, no se le acaban los recursos, nunca, hay científicos, que desde el punto de vista científico, lo que le han dicho a la gente, es que se aferren, a lo que ellos, entiendan o crean, ya que, sus estudios científicos, le han, llevado a entender, que la tierra, después de cada cierto tiempo, los planetas, va a haber, un despliegue solar, donde el fuego, va básicamente, a consumirlo todo, y, no hay nada, que ellos puedan hacer, que se aferren a las personas, a lo que ellos crean, no de bien, que si las personas, no quieren escuchar, la palabra de Dios, porque piensan que es, un engaño religioso, que se inventaron, para engañar, y someter a las masas, la ciencia, es una de las cosas, y personas que ni siquiera creen en el, que Dios está utilizando, en este último tiempo, recibe el mensaje, Lot, la esposa y las hijas, salen de Sodoma, cuando van caminando, hay algo que sucede, los ángeles, le dijeron, que no miraran, hacia atrás, alabados el Señor, igual que Dios, nos dice a nosotros, que no miremos, hacia atrás, cuando vamos a Lucas, 9, 62, dice Jesús, y Jesús le dijo, ninguno, que poniendo su mano, en el arado, mira hacia atrás, es apto, para el reino de Dios, cuando hablamos, de gloria al Señor, de un arado, estamos hablando, de una yunta de bueyes, dos bueyes, con un yugo, puesto en el cuello, que se movían, para surcar, para hacer, en un espacio, en la tierra, para luego poder sembrar, la semilla, y dice Jesús, que si ponemos la mano, en el arado, y comenzamos, a trabajar para él, no podemos, mirar hacia atrás, si no, no somos aptos, no somos dignos, no somos merecedores, del reino, de Dios, hermano María, ahorita nos comentó, hablándonos, de la prueba que pasó, de cómo, Satanás, lo enfermó, con una salna maligna, y él tenía que rascarse, con un tiesto, y echarse ceniza, alabándose el nombre del Señor, aleluya, y en el Nuevo Testamento, Santiago nos dice, que nos acordemos, de la paciencia, que tuvo Job, poderoso Dios, aleluya, poderoso Dios, cuando están aquí todavía, nos acordemos, de la paciencia, de cómo él esperó, fielmente en Dios, que él sabía, que su Redentor vivía, y que a un del polvo, lo iba a levantar, que lo, que dijo, que Dios lo iba a probar, y que iba a salir como el oro, tenemos que acordarnos, que en medio de ese proceso, él entendió, que Dios, le había dado, muchísimas cosas, y él entendió, que fue Dios, que se las había quitado, cuando ni siquiera, había sido así, Dios le dio permiso, al diablo, para que se las quitara, ya que el diablo, lo había acusado, de que él le era ajeno a Dios, por lo que, Dios le había dado, todo esto pasó, en el mundo espiritual, sin Job estar consciente, de ellos, cuántas cosas, pueden ser, que hayan pasado, en el mundo espiritual, sin nosotros, estar conscientes, aleluya, que el diablo, haya dicho, dale el trabajo, no hay que hablar nunca de eso, pero, hay personas, que, le piden a Dios trabajo, y reciben el trabajo de Dios, y comienzan a recibir, prosperidad de Dios, en el área material, y luego, descuidan los asuntos espirituales, eso si puede pasar, aleluya, pero que si, el diablo se, haya ensañado, contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestra vida, de una forma u otra, y que nos, dentro de su plan de ataque, poderoso el señor, como pasó con Job, que él dijo, que piel por piel, el hombre daría, todo lo que tenía, a cambio de guardar su vida, aleluya, donde le dijo entonces, que, según la teoría satánica, y eso, y él no la cambia, sigue siendo la misma, que la persona, iba a estar dispuesto, a servir a Dios solamente, o, o que solamente, la persona solamente, iba a estar dispuesto, a hacerle fiel a Dios, mientras no tuviera problema, alabándose el señor, que si venía la prueba, si venía la lucha, si venía la situación, lo que iba a hacer la persona, en lugar de bendecir a Dios, era mal decirlo, y puede ser, que en este momento, nuestra familia, nuestra finanza, nuestra salud, hemos estado pasando batallas, por todos los lados, pero esto es una prueba, como la que pasó Job, para que, nos mantengamos fieles, firmes, y que podamos proclamar, que no importando, lo que suceda, vamos a alabar, adorar, y a bendecir a Dios, no lo vamos a mal decir, porque, lo bendecimos, en las buenas, y en las malas, y al final, y siempre hay que mencionar esto, que, en Job capítulo 42, dijo Job, que, de oídas, había oído a Dios, pero ahora, sus ojos lo veían, me gusta una versión, que dice, yo no había escuchado hablar de ti, pero ahora te conozco, por mi propia experiencia, hay personas, que necesitan una experiencia, con Dios, hay personas, que han escuchado hablar de Dios, pero, todas sus experiencias, vienen por una oración, que alguien hizo, por, aleluya, porque, una palabra, que recibieron de alguien, pero no han tenido, un encuentro directo, con el Señor, verdadero, por ende, viven una vida religiosa, no una vida espiritual, genuina, con una relación con Dios, espiritual, genuina, avanza, aquí más, Samaya, Sojama, aleluya, te adoramos Jesús, gloria a Dios, y, cuando, Dios le iba a restituir a Job, a darle de vuelta, a todo lo que el diablo, le había querido robar, a darle el doble, hubo unos cuartos requisitos, otro día, predicaremos de eso, con la ayuda de Dios, los requisitos, para la restitución, aleluya, pero solamente, le decimos lo siguiente, uno fue, que él tuvo que orar, por los amigos de él, que lo habían acusado falsamente, tuvo que perdonar, y orar por ellos, y siempre digo, si Dios le mandó, a Job, a que orara por los amigos, quiere decir, que Job estaba bien, y los amigos estaban mal, porque Dios no va a mandar a alguien, a administrarle, a orar por otra gente, que esté, a alguien que está mal, a orar por alguien que está bien, siempre Dios manda, a que está bien, a orar por el que está mal, aleluya, aunque hay mucha gente orando, y ministrando, por gente que no está bien, pero, ese no es el plan de Dios, mejor arreglese primero, y después entonces, ministra y ore, y predica, y haga lo que tenga que hacer, pero poderoso Dios, Dios le habló, a Job, de que tenía que hacer esto, y luego de perdonar, a los amigos, orar por ellos, poderoso el Señor, entonces, estuvo, listo, para la restitución, poderoso Dios, aleluya, gloria al Señor, nos dice, que si ponemos la mano en el arado, y miramos hacia atrás, no somos aptos, no somos dignos, para el reino de Dios, que hizo, que la mujer de Lot, mirara para atrás, vamos a repasar, dijimos, que en el tiempo de Noé, gloria al Señor, comían y bebían, se casaban, se casaban y se dan en casamiento, en el caso de Sodoma, comían y bebían, plantaban, edificaban, tenían muchas posesiones, ajá, muchas posesiones, muchas cosas valiosas, quiere decir, que aun teniendo la palabra de Dios, que le decía, que mirara para el frente, que se mantuviera corriendo, porque atrás, lo que había era destrucción, fuego y azufre, poderoso el Señor, ella le pareció, más interesante, o su corazón, estaba demasiado ligado, a aquello, que había dejado atrás, y el cuello, se le torció, y cuando miró para atrás, se convirtió, en una estatua, que sale, alabándose al Señor, y hoy, Dios nos dice, en esta alerta profética, que no importando, lo que pase, no importando, lo que veamos, tenemos que seguir marchando, hacia adelante, y no mirar para atrás, cuantas veces, va, ha venido, y va a seguir viniendo, mientras estemos en la tierra, porque, es una de las armas, que el diablo siempre utiliza, el pasado, a querer atormentarnos, a querer, Satanás, llevarnos de vuelta, para las prácticas, que hacíamos antes, de conocer a Dios, pero no podemos, pensar, en nada, de lo que dejamos atrás, sino enfocarnos, en seguir caminando, hacia adelante, en el nombre de Jesús, cuando dicen amén, puestos en pie, que el mensaje, ha terminado, fuerte el aplauso, para el Señor, Jesucristo, Padre, te damos gracias, por tu gracia, amor y misericordia, Señor, te doy gracias, porque, en este tiempo, tú nos has dado, una alerta profética, y quieres que estemos despiertos, alertas espiritualmente, en todo tiempo, en el nombre de Jesús, gloria al Señor, el propósito de este mensaje, no es que cuando usted, esté comiendo hoy, esté pensando, que está haciendo algo malo, pero lo está haciendo, salga, vaya, comparte en familia, disfrute, haga todo eso, pero, que nada, de eso, lo desenfoque, de lo, primordial que tenemos que tener en nuestra mente, que es, que se le debe dar, siempre, la primicia, el primado a Dios, el primer lugar, tenerlo siempre presente, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en todo tiempo, en todo momento, vamos a, hacer algunas cuantas oraciones, si usted está a través de esta sintonía, y siente que se ha alejado de Dios, que, el sistema, que ya está estructurado de una forma, para que, gloria al Señor, tenga que compartir esto, notamos bien, que, estamos en el 2023, ya vamos a, casi, como que dice, casi cuatro años, de la pandemia global, que todos vivimos, pasamos, sobrepasamos, gracias a Dios, y una de las cosas interesantes, de esa pandemia, fue, que la estructura, fue hecha para lo siguiente, gloria al Señor, las personas, tenían tiempo, para, probablemente, casi todas las cosas, menos, podían irse de viaje, en avión, no había, no había COVID, podían, ir al supermercado, no había COVID, podían hacer lo que fuera, independientemente del COVID, a eso me refiero, con que no había, si estaba presente, pero, era como si no estuviera, en cambio, se les mencionaba, de ir a la iglesia, no podían, porque había COVID, alabado sea el Señor, y, todo esto vino, con un propósito, y fue, apagarnos espiritualmente, ya la pandemia, estamos post pandemia, ya pasó, gracias a Dios, pero, todavía, en la mente de la gente, hay, después del distanciamiento social, de estar trancado, tanto tiempo, y vamos a hablar, más adelante, sobre esto, en otro tema, más profundo, pero, todavía, las personas, necesitan sanidad, espiritual, y emocional, poderoso el Señor, aleluya, hay personas, que perdieron el tacto, de cómo comunicarse, con personas, gloria al nombre del Señor, si, sabemos, que hay personas, gloria al Señor, que nos acompañan, a través de las redes, que han hecho, de estos cultos, una forma, de recibir, el bálsamo, el aliento espiritual, pero, gloria al Señor, no deje de congregarse, gloria al Señor, reciba la palabra, a través de estos medios, pero, también, el tacto, el estar, presente, en una congregación, el poder saludar, dar la mano, recibir un abrazo, es algo, sumamente, importante, alabado ser Señor, pero, ya terminamos el mensaje, eso es para otro día, eso fue, algo extra, oramos, número uno, si usted siente, que se ha alejado de Dios, repita con nosotros, esta oración, Padre, Celestial, perdóname, Señor Jesús, borra todos mis pecados, con tu sangre, e inscribe mi nombre, en el libro de la vida, donde jamás, se ha borrado, ayúdame Señor, a permanecer, firme en tu camino, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén, oramos, por las vidas, Padre, en el nombre de Jesús, sana, salva, liberta, shamahai, soha, gracias por tu fuego, levante su mano, ahí donde se encuentre, que el Espíritu de Dios, ahí donde encuentras en tu casa, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, está bautizando, llenando tu vida, en esta hora, recibe fuego de Dios, poder de lo alto, aleluya, recuerdo un testimonio, que leí en un libro, que mientras estaba en adoración, un pastor con la congregación, una hermana, Dios la bautizó, cayó en el piso, y duró como tres horas y media, en este momento, esa unción, viene sobre tu vida, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ese fuego, gracias por esa unción, que rompe las cadenas, en el nombre poderoso de Jesús, lo creemos hecho, amén, 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 en esta misma comunión, creo que el Señor, voy a pasar a la misma durilla, que nos despide en oración, Dios les continúe bendiciendo, no sin antes de los anuncios, para el próximo domingo, tenemos el culto, el mismo horario, con la ayuda de Dios, nueve de la mañana, si Dios lo permite, y luego, por la noche, que es despedida de año, tenemos una invitación, en la iglesia de vida abundante, de siete a nueve, va a haber un compartir, los que escuchan otra vez, en las redes también, reciban esta invitación, siete a nueve, en compartir, a las diez comienza el culto, y despedirlo, en la presencia de Dios, en la congregación, Dios les continúe bendiciendo, vamos para adelante y para el cielo, con Cristo y sin miedo, y sin culpita, hermana Jacqueline con nosotros, Dios nos continúe bendiciendo, hermano, que Dios no me diga mucho más, le damos gracias al Señor, por este día glorioso, por sus palabras, gracias Señor, Padre, vamos a dar el placer pedido, Padre, en nombre de Jesús Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, por tu amor y tu misericordia, Señor amado, en este momento, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, te pedimos que tú seas llevándonos, con la bendición del Padre, con la de tu hija, con el Espíritu Santo, y el pueblo que espera, Cristo dice, Amén, que Dios nos bendiga a todos, saludos a todos en las redes, feliz Navidad para todos, y que Dios le bendiga, en gran manera, Amén.